Cuando situamos el cursor encima de un párrafo, aquí en la ventana de estilos nos sitúa en el estilo que estamos utilizando. Vamos a ver en el estilo cuerpo de texto, con el botón derecho, puedo modificar. El nombre del estilo cuerpo de texto no puedo cambiarlo porque es un estilo predefinido y el estilo siguiente, el estilo del párrafo siguiente, cuando yo esté escribiendo y pulse intro, empezaré otro párrafo, lo que decimos aquí es que queremos que sea del mismo estilo. Veremos con los títulos que esto es diferente. Aquí tenemos un resumen de todo lo que contiene el estilo y aquí en sangrías y espaciado tenemos la sangría de antes del texto, que si yo vengo aquí y tengo por ejemplo dos centímetros, veremos que se va a mover todo el texto del párrafo dos centímetros a la derecha. Aquí en esta imagen puedo ver cómo va a quedar, qué efecto tiene y si yo le doy al botón de aplicar, se aplica el cambio sobre el texto. Hace lo mismo que aceptar pero esta ventana no se me cierra. De manera que si yo ahora quiero revertir este cambio, pues simplemente pongo cero, lo aplicaría y volvería a estar como antes. Tenemos antes del texto sería por la derecha, después del texto sería por la izquierda, voy a poner uno que sea grande, sería por la izquierda, por este otro lado y luego tenemos el del primer renglón. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo que el primer renglón lo quiero pues cero coma tres, lo que estaría haciendo, si lo doy a aplicar, es que todos los párrafos comenzarían pues eso, la primera línea un poquito más a la derecha. Después tenemos el espaciado. El espaciado sobre el párrafo es el espaciado que va a quedar encima de cada párrafo, encima de cada párrafo, aquí pone cero y bajo el párrafo aquí tengo cero con cinco. Si yo pusiera por encima y por debajo cero con cinco, tengo que tener en cuenta que, claro, se van a ir sumando, aplicar, se van a quedar más separados. De manera que, bueno, podemos ir ajustando esto, ir probando e ir aplicando para ver cómo queda. Y después aquí tenemos el interlineado, está 1,15, podemos cambiar a 1,5, aplicamos, vemos cómo queda y, bueno, pues podemos ir viendo cómo va a quedar, cuál es el resultado. Bien, y después tenemos la alineación. La alineación, en este documento tenemos la alineación a la izquierda, que es, va pegada a las líneas al margen izquierdo. Alineación derecha, pues lo mismo por la derecha. Fijaros que aquí me va a aparecer cómo va a quedar. El centro y la alineación justificada. Y, bueno, pues esos son los tres que queríamos ver aquí. Así que vamos a empezar.